¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer algo bien sencillito, pero muy especial, para regalar este 14 de febrero, día de San Valentín. Ocupamos Curly, Fomi diamantado rojo, que si no tienen arriba les dejo el indio cómo hacerlo. Un chocolate de su preferencia, Fomi diamantado color Fuchsia, pegamento instantáneo o silicón. Los moldes están en la parte de abajo donde está mi información, hay un link de Dropbox y ahí pueden bajarlos. Vamos a recortar nuestros corazones, que van a ser dos. Vamos a recortar nuestros moldes. La tira que va en medio, mide 4 centímetros de ancho y 10 de largo. Vamos a pegarle los corazoncitos de un lado y del otro. Les va a quedar así. Le vamos a pegar lo que es la agarradera, pero por la parte de adentro. Vamos a hacer corazoncitos, uno grande, uno más chiquito. En total yo hice cuatro corazoncitos en color Fuchsia. Uno lo voy a apagar en puro medio, que es el más grande. Vamos a poner una tirita. Le hacemos un nudito. Con nuestras tijeras, por la parte que no está brillosa, jalamos. Llegamos corazoncitos en color Fuchsia. Agarramos nuestro chocolatito, se lo ponemos. Como ven, ya quedó listo este detalle para este 14 de febrero, día de San Valentín. Que con 130 pesos, quiero decirles que ustedes pueden hacer 16 detallitos de estos para regalarle a sus amigos. Y no olviden que cada vez que ustedes me regalan un like, me regalan una sonrisa. Hasta pronto. Bye. Chau.